Hola. Hola. ¿Me está dejando? Bien. ¿Una orden para un chequeo? Sí, es una de las condiciones para que asumas como director de la nueva empresa. Análisis de sangre, biometría y... ¿Y esto para cuándo? Tiene que ser mañana a las 8. En las 10. No, pero mañana es complicado. Pero tiene que ser mañana sí o sí. Además todos tus días son complicados. Bueno, eso es cierto. Por los resultados no te preocupes. Mando a alguien de personal. Ok, ok. No, no, te cuento la verdad. A mí me da mucho resultado el verso. Y a la hora de la situación ahí, me hago el impresionante. Ah, muy bien. Por ejemplo, escucha, escucha esto. Hola. Hola, no empecé, Bob. ¿Sabías que eres hermoso? Y además tenés una chica espectacular. Del cuerpo no le digo nada para que no se crea que es lo único que me importa, ¿no? Pero el verso va bien así. Tampoco te podés quedar muy callado porque la mina viene más rápida que... No, pero es que no hay problema con este. Como este es lejano. No, es como suyo. Salame, ¿qué pasa? No, vos sos muy buen pibes. Y vos sabés que yo siempre te digo, sos un pibes sensible, tenés esa cosita linda. Claro, ¿no? Es verdad. Eres un poco bruto. Pero... No, pero eso le pasa mucho, chico. Tenés como una cosita, una falencia al hablar. Sí. O sea, te acerco una chica y vos podés decir, mamá, vení que te como esos labios carnosos. Eso es una guarangada. Sí, gracias, gracias, doctor. Pero yo te instrujo. No, gracias, doctor. Sí, sí, bien. Me sale esto, ¿eh? Ah, sí. Bueno, yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo... Más o menos. Vale, me dejan hablar, bien. Sí, vamos, vamos. La opinión de Defanya. Ahí está. Yo, por ejemplo, las miro desde lejos. Le clavo los ojos un buen rato. ¡Ah! ¿Vos te acordás? El otro día le fuimos a la bailanta. Había una chica. Había una chica. No, fuera de joda. Había una chica que estaba ahí parada y él le clava la mirada, ¿no? Pero viene un perejino hace que dos cosas le dice y se la lleva. Pero él la mira y está muy bien. Ojo, ojo, ojo. Hoy no la pierdes de vista. Pero es que está muy bien. No la pierdes de vista porque es tu táctica. Tiene clava la mirada. No, no, no. Vos la tenés clarita, ¿eh? No, ojo, ojo. Se cree, se cree que la tiene clara, pero siempre acá el kia le tiene un huesito. No, si toda tu vida me venís a pedir queso también. No, no, nunca te pegué un queso, para comer queso. Pero mujeres nunca te pegué un queso. Pero no vale, no vale. ¿Qué se hace? ¿Qué se le pide? Siempre lo metí de queso. Pero mira, deja lo que se la crean. Deja lo que se la crean. Pero yo le voy a enseñar a ustedes. A vos y a vos, Brad Pitt. Con esos candaditos, ¿qué se creen? ¿Cuateritos por los candaditos? ¿Pero qué es? ¿Porque a mí no me crecen de fuerte la barba? No tengo millones. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una peli, ay que es un bruto. Ay, ay ay papi, qué caricia que tal hace vos. ¿No le das muchísimo mejor? No, 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 no. ¿Qué pasé, señor? Uy, no me digas nada. Conseguiste el laburo, te quedé more. ¿Tu viejo te enganchó para laburar en el taller? No. ¿Qué pasó? Nada. Ojalá por ahí. Bueno, ¿qué pasó? Conté, no te pongas triste, conté. Nada, nada. Mi viejo le haría un laburo. Pero me marré plata. ¿Sí? Y nada, y tiene que ir toda la familia. ¿Y qué vas a hacer? No sé, no sé, voy a ir acá para ver si no me podían ayudar. Mirá, Pochi, ¿no tenés ningún pariente? ¿Nada para quedarte? No, acá no tengo ningún pariente. Decimos que mi hijo tiene que entrar a la casa. No tengo dónde vivir. Mirá, yo te digo la verdad, Pochi, en mi casa te rajan a vos, a mí nos rajan los dos, mi vieja. No, no puedo. ¿No? Yo no tengo lugar, pero... No sé, a menos que quiera dormir en el balcón. Claro, y en casa, yo no tengo casa. Así que imagínate, ¿no te podés conseguir una pensión o algo de eso? Sí, ¿con qué la pago? Yo tengo un mango, no tengo laburo. Chicos, yo no me quiero. Hola. ¿Bien? Sí. ¿Venís la fábrica? No. No, no, fui a llevar a mi hermana a su casa y también a mí. ¿Quieres tomar algo? No, no sé. Vale, siéntate. Gracias. ¿Cómo anda, Mirá? Bueno, está bastante triste por lo que le está pasando a Jordina, ¿no? Sí. Sí, Clara me contó. Sí. ¿Pero se sabe algo del robo? No, ojo que Jordina no robó nada. No había nada que ver. Es totalmente inocente. Parece que fue el hermano de Jimena. ¿En serio? Pero, ¿y dónde apareció el hermano? Bueno, aparentemente se escapó de un reformatorio y Jimena ahora lo escondió en el sótano del hogar. Si, Mirá no sabe qué hacer, no sabe qué callarse o hablar. Mirá está en derecha que... Debe ser terrible para ella tener que denunciarla. Sí, pobrecita. Yo lo que le aconsejé es que... Que le quiera hablar. ¿Te parece que llamar? No, no. Estoy bien. Pero... Hay que ver si lo hace. Sí, vale. Hay que ver si lo hace. Toda la vida. Hola. Hola. Oh, qué divina. Qué divina. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Calvita bien? No, más o menos. Me quedé un poco triste por lo que le pasó a Jordi. Ok. Me dijeron que prepare sus cosas porque en cualquier momento la van a trasladar a otro lugar. Focita. Sí. Y lo peor que es un instituto que se parece un reformatorio. Martín, tenemos que acercarnos. Sí. Sí, yo voy a tratar de hablar con mi hija. Mosca. Te escribo porque no me atrevo a decirte eso personalmente. Desde que te vi, sentí algo muy fuerte por vos. Me parece que vos también lo sentís por mí. Por eso me arreglaste el Dixman. Pero por culpa de ese regalo me están por trasladar de acá. Es terrible. Me van a sacar a mi casa y la única familia que tengo en el mundo. Las chicas, Sabero y Clarita. Pero igual no pienso traicionártene. Espero que alguna vez nos volvamos a encontrar. Pero si no se da, igual valió la pena. Un beso, Jordi. Muy gracioso la carta, ¿no? No, es triste. Pero te debo causar gracia que yo haya escrito todo eso para vos, cuando lo que te gusta es Vero. Nos vi en el parque, así que no te gastes en negármelo. Bueno, yo te quería decir que... No me digas nada. Ya entendí. Esa regalora para Vero y no para mí, ¿no? Sí. ¿Y por qué me mentiste? Claro, pensaste que si no yo te iba a denunciar. Ay, yo no sé qué desengañarte. ¡Mentira! Lo hiciste porque te dio miedo que yo contara todo. Y ahora también tenés miedo, ¿no? Pero quedarte tranquilo. No voy a decir nada. No todos somos como vos, nenes. Pero... ¡Esperá, Yushi! ¡Esperá! No. 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 Esa mencita. Vos sabés que yo nunca te quedo. Si te estoy molestando por esto es porque realmente creo que es así. Martín. Martín. Tenés que entender que esto no es una pavada o una travesura más de las chicas. ¿Pero qué dijo eso? No. Al contrario. Yo solo te pido que no le hagas. Es que es una chica que roba. Es mala influencia para las demás. A ver. Y vos te enterás que Jordina es inocente. Que ella hizo todo esto para encubrir a otra persona. ¿La perdonaría? Sí. En ese caso, sí. Perfecto. Entonces perdónala porque ella no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, si es así, decime quién es el culpable. Muy bien. Si sabés quién es el ladrón o la ladrona, decímelo. No. No, no, perdóname. No puedo decirte nada. ¿Por qué? Por Dios. Bueno, porque... Dime palabras. ¿A quién? A Milagros. 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 No sé qué tiene esa mocosita que le dan tanta importancia. Es una chica que necesita mucho afecto, igual que todas sus compañeritas. Y además... No se ve para mí. Ay, por Dios. No te vayas por la rama. Bueno, lo siento en el alma, Martín. Pero si no me decís quién es, no puedo creer que lo del ladrón sea verdad. Te pido por su órgano, Martín. Créeme. Sí, sí, sí. Por supuesto, en vos creo. Pero también creo que Jordina es la culpable. Así que el traslado sigue su curso. Acabo de hablar con Martín. ¿Y qué te dijo? Me dijo lo que yo sabía que me iba a decir. Lo correcto es decir la verdad. Que el que robó fue Martín. La voy a salvar a su vida. Porque además de ser inocente, esta es mi amiga. ¿Y por qué me lo decís a mí? Porque no quiero que te enteres por otra. Por lo menos de mis de frente. Martín tiene razón. Es muy feo de mí. Pero mucho peor es dejar que una amiga se arruine la vida. Así que voy a ir y le voy a decir toda la verdad. Me vas a odiar por esto, ¿no? Bueno, discúlpame, Ximena. No me queda otra. ¡Mini! Voy con vos. Después de todo, el que se mandó a la mojana fue mi hermano. Me corresponde hablar a mí, ¿no? ¿Qué están diciendo? La verdad, el que robó fue mi hermano, Christian. Al que le decimos mosca. Y está escondido en el sótano. Esto es una película. Eso es fácil, ¿eh? Si querés venir con nosotros, sí vas a ver qué es cierto. ¿Cómo estás? ¡Dali! Pero chicas, acá no hay nadie, ¿eh? No, lo que pasa es que está escondido. No, no está. ¡Ay, qué frío hace! ¡Mirá! ¿Qué? Una carta para vos. Bueno, a ver. Querida Ximena, me voy a Córdoba en el tren de las cinco. No es tan lejos como Mendoza, pero me alcanza para zafar del reformatorio para siempre. Quiero decirle a la señora Carmen que fui yo el mosca, el que le robó la billetera y no la pobre George. Que como ladrona no serviría ni para ser de campana. Perdónenme, pero le quería hacer un regalo a una chica que me gusta mucho. Saludos a todos y un beso y un abrazo para vos, hermanita querida. ¡Mosca! ¿Pieron que Georgina era inocente? Y sí, así parece, sí. No seas ingenuo, Ramiro. Esa mosca no existe. Es un invento de aquí, trató para salvar a ésta. No, señora. Yo en mi intento, chicas, las felicito por la sucia que demostraron. Pero cuando ustedes van, yo ya estoy de vuelta. Es verdad, señora. ¡Vos callate! Y andá a preparar tu valija, que te vas del hogar. ¡Vamos! En un mundo que da vueltas y vueltas, en un mundo donde nada se encuentra, yo te encontré. ¡Vamos! ¡Vamos!